La Alcaldía de Valledupar implementó ley seca durante el puente festivo y toque de queda. Un toque de queda nocturno, pero que en esta ocasión articulará el día domingo y día lunes festivo con la implementación de una ley seca a partir de las 2 de la tarde. El toque de queda entonces que regirá en Valledupar será a partir de hoy viernes a las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana, el día sábado a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del domingo, el día domingo a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del lunes y el día lunes a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día martes. Y a su vez esa ley seca que comenzará a regir el día domingo a las 2 de la tarde y hasta las 4 de la mañana del lunes y el día lunes festivo a las 2 de la tarde y hasta las 4 de la mañana del día martes. Dejando muy claro, señor alcalde, a la comunidad la invitación a que este regulatorio tiene un objetivo específico y es persistir, insistir hacia la conciencia ciudadana, es persistir, insistir hacia el autocuidado como usted en este mes de agosto lo ha señalado con total contundencia. Esperamos que estas regulaciones no generen la obligatoriedad de su imposición, sino que más bien la ciudadanía a través de la conciencia del autocuidado cada vez más estricto nos permitan tener decisiones de madurez que saquen a Valledupar en toda esta prevención por sanitaria. Adelante, señor alcalde.